Hello y bienvenidos a un nuevo capítulo de Hobbie, estamos aquí justo donde lo dejamos y he estado explorando un poquito, bueno he estado mirando un poquito el mapa y lo primero que voy a hacer, me cago en la puta que pareo, va a ser venirme por aquí para activar, activar esta puerta, oh mierda no me he equivocado, y ya tenemos aquí el atajo, y ahora vamos a irnos hacia el titán, porque mi objetivo en este capítulo es intentar liberar a los dos titanes estos. ¿Eh? ¿Sostener? Ah vale, 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 ya la veo, ya la veo. Es que hay veces que te pones el mensajito ahí de sostener el botón izquierdo, el gatillo izquierdo, perdón, pero no ves el... Vamos, vete para adentro, ahí. Y seguro que aquí abajo hay algo. ¡Ah! Es que soy tope listo, tío. ¡Oh, experiencia! Tengo casi 300 que no me valen para un mojón. Un compositor también de canciones, eh. A mí me ponen un ritmo así épico y te compongo una canción en cosa de segundos. Venga, atajito. Perfecto. Venga, pues vamos para allá. Siguiendo el río. ¡Oh, mierda! Vale, espera, vamos a mirar un poco por aquí, pero ya sé, ya he visto por dónde hay que ir. Vale, aquí no tengo ni puñetera idea de cómo... Bueno, se llegará desde aquí saltando. Vale, y ahí se llegará por ahí. Vale, correcto. Vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo ya que vamos bien de tiempo. Supongo que será por los arbolitos esos de ahí. Es que esa está como muy... Como muy escondida para que sea... Para que simplemente sea experiencia, creo yo, ¿no? Así que quiero mirar si es una habilidad. Está claro que es por los arbolitos estos, pero no sé cómo entrar. A ver, por aquí... Eh, ¿dónde vas tú? ¿Querías darme un bofetón cete o qué? Bueno, 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 bueno. Aquí es que van de bofetones por todos lados. Vale, digo yo... No, no tiene minta de ser por aquí, eh. Joder, Sheldon, me cago en tu puta madre. ¡Qué susto has dado! Es que es por ahí. Es por ahí, tío, pero no sé llegar ahí. A ver si caigo aquí. ¡Que me caigo, que me caigo! No, por aquí no es, tío. Y esto no se puede romper, ¿no? Es que este está así como resquebrajado. ¡Ah, sí! Ah, pues eso no lo sabía yo, eh. A lo mejor hay otro árbol que me deja resquebrajarlo. ¡No! ¿Cómo me he caído ahí, tío? Espero que no se oiga mucho a Sheldon, eh. Yo la verdad es que no sé si se le escucha mucho en los vídeos. Espero que no. Está por ahí por el salón, pero... Vale, yo creo que ahí llego, ¿no? Ahí, dando un saltito, llego. ¿En serio, tío? ¿En serio? ¿Cómo haces este modelado en forma de escalera y luego lo puedes subir? Abre aquí. Eh, una vista. Ahí está el titán, ¿eh? ¿Lo veis? Aquello que se... Aquí, allí. A ver si se puede. Mira, eso de ahí. Eso de ahí es lo que tengo que coger yo. Ah, muchacho. Hay un logro que es... Eh... Todas las vistas. Coger todas las vistas. Interactuar. ¡No! Hostia, así como... Como bajo, tío. ¡Ah, ah, ah! ¡Ah! Ahí es donde tengo que llegar, realmente. Bueno, mira, ¿sabes qué te digo? Que paso. Eso ya lo miraré fuera de cámara. Ahí. ¡Hop! Llegando al titán. ¡Pero demonios! ¡Qué demonios, tío! ¡No me lo creo! ¿Qué ha pasado ahí, tío? ¿Qué ha pasado ahí? De repente he desaparecido. Es que ni me he caído, tío. Ya directamente he muerto. Tres de cuatro. Logro desbloqueado con el oso del bosque. Pues vámonos al otro. Tía, casi me caigo otra vez ahí al bosque. Vale, por aquí no hay nada más. A ver, voy a echarle un vistacillo. A ver si por aquí se pudiese subir por otro lado. Yo qué sé. No, no. No, no, no. Hasta luego. Pues nada, peine gordo para mí, ¿no? Peine gordo para mí. Vamos a ver. Vale, pues vamos a este teletransporte. Oh, me he dado. Oh, no. No es por aquí, tío. ¿Dónde es? Eh, eh. Eh, eh. Vale, por aquí será, ¿no? Oh, esto me suena. Vale, ahí está. Chachi. Peace, chachi. Aquí. Oh, oh, oh. Vale. Esto antes tenía un montón de corrupción, con lo cual ahora digo yo que habrá... ¿Habrá alguna forma de entrar por aquí? ¿Por aquí por la pierna? Sí. Oh. Súper easy. Hostia, este tío... Oh, 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 oh. Hostia, voy a activar un titán. Oh. Mi primo, qué susto me ha dado. Primo, tronco. Avisa un poquito. Dame una perdida o algo, diciéndome que vienes. Me vas a dar un sustete. Mándame un WhatsApp. Hostia, puta. ¡Que se mueve! ¡Está vivo! ¡Vivo! Este sí que es el primo de Zumosol. Y ahora con este vamos a ir a darle una hostia a algo. Ascensión. Logro desbloqueado. Hostia, pues ahí hay una cosa flotando, ¿eh? ¿Dónde está el mando de esto? ¿Dónde está el mando del robot? Estará en la cabeza, ¿no? ¡Eh! ¡Hola! Tienes que ir ahí a darle una hostia. ¡Ah, muchachos! Los he visto más rápidos. Ah, no, que esto lo digo yo. ¡Ah, muchachos! No me digas que solo me vas a poner ahí la mano para que suba. O es que eso es un martillo. Joder, de verdad. En serio, tío. A ver si va a pegar un pellizco en la mano, eh, pobre. Mira lo que había por este lado. Venga, otro manubrio de estos. Un trapo nivela. ¿Esto será el final? Joder, realmente es necesario hacer esto, tío. No pueden ponerlo todo directamente en el mismo sitio. Eh. Joder, es que... Es que no sé hacia qué dirección darle. Os lo juro que es que no sé hacia qué dirección darle. Para que se mueva hacia donde se tiene que mover. ¡Hostia! Casi la lío ahí, eh. Vale, checkpoint. Hostia, esto tiene pinta de ser súper corrupto, eh. Un trono. Es mi padre. No, es mi madre. Mi vieja. Es mi vieja la coneja. Y allí está mi padre, en otro lugar. Mira lo que está llorando. Está vivo. No, que me infecto. Oh, mira. ¿Qué está pasando aquí? No, no, no puede ser. He llegado hasta aquí. Que me estoy corrompiendo. Me estoy corrompiendo con la corrupción. Mira, no, me salen pompas de la espalda. No, mariposas, ayudadme. ¡Qué asco! ¿Ese es bueno o es malo? ¡No lo sé! ¿Qué he de hacer? No puedo moverme. ¿Me va a matar o me va a curar? ¿Me está curando o no? Me está quitando la caca. Vale, vale, no ha pasado nada. ¿Hello? ¿Qué quieres decirme? Porque parece que estás hablando pero en realidad no estás diciendo nada. Ahí, ahí. Ahí le tengo que dar. Ahí le doy. Por favor. Toma, coge esta mariposa. No, no. Era un mensaje para cantar. ¿Qué quiere decir esto? Te corto una mano. Dale, dale. Ah, es que me tengo que dejar. ¿Qué está pasando, tío? ¡Eh! ¡Eh! El mayor regalo. Logro desbloqueado. ¿Qué ha pasado? ¿Qué he hecho? ¿Tenía dos opciones o qué? Yo creo que tenía dos opciones, tío. ¿Me lo he pasado? ¿Ya está? ¿Ya? Yo creo que tenía dos opciones, tío. Pero no sé qué ha pasado al final. ¿Qué he conseguido con esto? ¿Le he dado la mano? ¿Qué era eso? ¿Era la mala o la buena? No lo sé. Me ha dejado el culo torcido. Esto no puede acabar así. Venga, vamos. Es que no puedo pasar los créditos, tío. No lo puedo pasar. Tengo que volver ahí. Yo no sé si se habrá quedado guardado ahí en ese checkpoint que había ahí a la entrada. Pero si se ha quedado guardado voy a intentar ahora. Porque yo creo que tenía dos opciones, ¿eh? ¡Vamos, chacho! Venga, ya. Cuando salen fechas, cuando salen fechas es que esto está terminando ya. 2004, 2010. Eh, a ver. A ver si me explican un poquito algo ahora. Porque es que, de verdad, me ha dejado esto... Que yo hoy no voy a poder dormir. Mi primo. Dale un brazo a este, por favor. Ahora se coge el brazo del titán. ¿Vaginas? Mira, guay. No he descubierto todo lo de las espadas, tío. O sea, es que me han faltado un huevo de cosas por descubrir. Ah, mira. Mira, es un asomón, ¿eh? Mira cómo se asoma por agujerico, ¿eh? Eh, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Mira, aquí tengo un teletransporte. Vale. Vale, por lo menos me da opción de... De luego ya hacer... De descubrir todas las cosas. Que yo supongo que esto ya lo haré yo a mi play, a mi bola, si me apetece. Pero hoy se acabará esto. ¡Mamá! Vale, yo creo que una opción es quedarme con ella, con la calva esa... Y otra opción es salvar a mis padres. Tengo que salvar a mis padres. Y que le den a esta calva. ¡Que le den a la calva! ¡Que le den a la calva! ¡Vamos, vamos, vamos! Voy a ver, ¿eh? Igual estoy equivocado, ¿eh? Pero el que te dé la opción de volver aquí y tal... Yo creo que... Yo creo que sí, ¿eh? Es que me daba la opción de como de ir hacia allá o de ir hacia acá. Pero no... No lo sabía. Vale, entonces ahora cuando me habla aquí, que no me habla... Yo creo que me explica. Me dice... Job, tienes dos opciones. Una, puedes salvar a tu padre. Y otra, puedes quedarte conmigo e ir a los cielos... Quedarte calvo conmigo. ¿Qué haces? ¿Tu padre? ¿O yo? Con mi calva. Yo te recomiendo que te quedes conmigo. Me dice... Tú eres una embaucadora. ¿Ves? Que le ayuda a la mariposa. Pero esta vez... No vas a tener suerte, calva. Lo siento. Pero te destruiré. A ti y a tu corrupción y a tu hermana esa que no pinta nada en este juego. ¡No! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! ¡Que esta era iba a ser mala! ¡No! ¡Maldita mala! Y encima me han cambiado el traje. Voy sin colgar con el traje rojo. ¡No! Bueno, aquí te voy a dar un meagullitazo. ¡No! Le he dado. ¡No! ¿Qué es eso? ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Que me mata! ¡Que me mata! ¡Me ha matado! ¡Me cago en la puta que la parió! ¡Claro! 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 ¡No estoy entrenado a luchar en este maldito juego! No me digas que lo tengo que volver a ver todo. ¡No, no, 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 no! ¡Está aquí esperándome! Vale. Vale, vale. Ya estoy preparado. ¡Puta! ¡Puta! ¡Pum! ¡No! ¡Se me ha quedado jamón! ¡Se me ha quedado jamón! ¡Se me ha quedado jamón! ¡Puta! ¡No! ¡Gana sin luchar! ¡Manda un logro! ¡Pero no he ganado! ¡No! ¡No! ¡Maldición! Este final es mucho más emocionante. ¿Dónde va a parar? Y yo antes me he ido con la calva. Así a lo tonto. Claro, así no me explican nada. Y el pobre... Mi pobre primo se queda mirando con el agujerito. ¡No! ¿Qué has dicho, primo? ¡No! ¡No has salvado a padre y a madre! ¡Eres un traidor! ¡Te has ido con la calva! ¡El traidor de la calva! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Tú! ¡Tú! ¡Cago en la puta! ¡Oh, Dios! ¡Pero qué es esto! ¡Pero que explotan! ¡Cuidado! Es que cuando la doy allá me quedo jamón. ¡No! ¡Mirilla! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No veo nada! ¡No! ¡No! ¡Mirilla! ¡Muere, terra! Voy a por la calva. Gracias, chacho. O sea, el otro es al final malo, ¿no? Como que yo me uno al mal, ¿no? Porque estás como la reina de la corrupción, ¿no? La reina calva de la corrupción. Y ahora ya la elimino por completo. Este es el final bueno. ¡Ah! ¡La gran purga! ¡Oh! Anda que ha tardado en subirse al trono, ¿eh? Anda que ha tardado en subirse al trono. Si tonto, tonto no es, ¿eh? ¡Ah, mira! Se ha hecho más pequeñico. Claro, como él es pequeño... ¡Mira, mira! Se adapta. ¡Oh! Es un trono listo. El titán. Mira, es la Champions. Es la Champions. Joder, no veo nada, ¿eh? Lo ha bajado, ¿no? Un poquito y ya está. Lo ha enchufado, ¿no? Lo ha enchufado y le ha puesto en el pedestal la copa. La copa de... De Europa. Bueno, ahora ya vivimos en un mundo de paz y armonía. Gracias a mí. Gracias a Hop. Vamos a ver qué lo aporta ahí. Uy, se ha abierto otra ahí. ¡Oh! Si hay más. Hay más Hopps. Pero todos tienen dos brazos pequeñitos. ¡Ja, ja! Yo soy el fucking amo, tío. El rey. El rey de los Hopps. ¡Hop! Bueno. Bueno, pues mira. Mira, último capítulo bastante épico con dos finales. Me ha faltado cosas por ver, como por ejemplo lo de las espadas. Lo de las espadas me ha dejado con las ganas de saber qué era. Y bueno, les voy a dar un poco de mi opinión sobre el juego, ya que llevamos 22 minutitos. Me da tiempo a expresar mi opinión. Bueno, el juego me ha gustado mucho. Le veo bastantes, no, pero sí que le veo cosillas que no me han gustado. Para empezar, el combate es totalmente innecesario. El combate es innecesario. Yo le hubiese metido bosses. Según te van dando habilidades, pues a lo mejor algunos bosses con mecánicas como las de quitarle la armadura y tal, pero en rollo boss. Eso lo he echado en falta. El control bastante regular. O sea, en cosas así, pero ya cuando te metes en tema de saltos, de plataformeo y tal, el control bastante regular. La cámara terrible. La cámara horrible. Horrible. A mí, o sea, es lo peor que me ha parecido del juego. El tema de la cámara. Que no la puedas mover. A mí me gustaría que pudieses mover la cámara. Mira, 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 mira cómo se deja tocar. Mira cómo se deja tocar por los bichicos. Ahora se come uno. ¿Ya está? ¿Ya está? Bueno, pues eso. El tema de la experiencia y tal. Yo no sé si es que me he dejado un montonazo de habilidades por coger. Pero no sé, vamos. Yo creo que te dan demasiados orbes estos de experiencia. Porque he acabado como con 300 o 300 y pico. Y realmente en la tienda para comprar solo tenía un traje. Y me parece que la habilidad esa de los corazones. De recibir más corazones. Bueno, no lo sé. Pero tampoco... Y realmente las habilidades tampoco es que sean una mejora... No sé, como ideas yo creo que tiene buenas ideas. Pero le falta pulirlo, yo creo. Le falta pulirlo. Aún así, aún así, el juego por 20 euros me ha dado unas cuantas horas de diversión. Yo creo que me ha gustado bastante. O sea, me lo he gozado. Y bueno, yo creo que merece la pena comprarlo. ¿Tiene cositas? Sí, pero bueno. Yo supongo que como todo, ningún juego es perfecto. Pero bueno, en general, gráficamente también me ha gustado bastante. La música y tal. O sea, todo. La ambientación me gusta. Y bueno, lo malo es lo que os he dicho ya. Así que nada. Terminamos Hope. Ya yo creo que ya termina la serie. Ya el resto de cosas... O sea, joder. ¡Que me muero! ¡Que me muero! Pero dame. No, le he hecho aposta, le he hecho aposta. Yo supongo que ya el resto del juego, si me apetece, me lo fumaré yo solo. Y nada, espero que os haya gustado la serie. Veremos a ver si puedo traer algún otro jueguecillo. Porque yo creo que es de los pocos juegos que no son Minecraft que he traído al canal. Y me los he pasado y me los he gozado. Y a muchos os ha gustado. O sea, esto lo ha visto muy poca gente. Pero a muchos os ha gustado mucho. Siempre lo decís en los comentarios o por Twitter y tal. Que os gusta mucho el juego. Y a mí me ha encantado también. Así que nada. Dejadle un like si no os lo habéis dejado ya. Como me entere que no habéis dejado un like, os voy a crujir. Y nos vemos en el siguiente que ya veremos cuál es. Tengo ahí varias cosas en mente. ¡Adiós!